Los Simpsons Escuela primaria de Springfield Mi pluma no es catapulta de mocos No sé qué capítulo es, no lo sé, no me acuerdo Me queda pendiente Vamos a quitar la pausa porque va empezando No sabemos ni qué trata Gloria, gloria a la maestra Me golpeó con una regla Con piedras lagrimí La cabeza me rompí Mi maestra dejó de ser Porque murió Señor secretario, lea la minuta de la reunión pasada Las niñas apestan, secundada y aprobada Una flatulencia detectada Martin lo negó, así que se decretó que fue el culpable Bien, oficial de seguridad, telescopio Tintorería de Springfield Estos fueron atacados por el acertijo Solo por su trasero Así llamo a mi trasero Oh, Lisa está sirviendo el té Si entiendo la mente femenina Y la entiendo Están tramando contra nosotros Necesitamos tener audio En eso estoy Jenny, ¿baste? Operación Mariquita en acción Mariquita Gracias de gomitas Lisa, soy tu madre El doctor dice que tienes un enorme trasero No es mamá Alguien nos está espiando No, el árbol Todos pelados Genial Ahora puedo recurrir a la lástima Mamita No, es que se hizo pedazos la casita del árbol Se hizo pedazos la casita del árbol, amigo mío Hostias, hijo Te construiré una nueva casa Una tan grande Que será una afrenta para el mismo Dios ¿Puede tener una escalera que se guarde al subir? Solo si es una afrenta a Dios Maderería de Springfield Oye, ya pasamos la maderería Solo los perdedores compran madera Iremos al acerradero de la naturaleza Prohibida la entrada Oye, esto no es peligroso Descuida, Bart Esta vía fue abandonada desde 1900 Ay, pero qué bonito es un recorrido en tren Me impresiona que hicieras planos Pero son para una pista de go-karts Frank Lloyd Wright tuvo que tolerar a personas como tú De hecho, Frank Lloyd Wright toleró críticas muy severas Oye, ni idea quién es Frank Lloyd Wright Dijiste su nombre hace dos segundos Solo estaba uniendo algunas letras Te voy a dejar la barba partida Órale Ya está, te voy a destrozar No, no, ya No, ya Esa casa jamás se terminará a este paso Debo llamar profesionales ¿Y quiénes son los profesionales? Ah, los del campo ¿Habéis oído eso, Isaac? Sí, parece necesitar a los Amish ¡Al carretamóvil! Ay, los Amish son tan trabajadores A diferencia de esos vagos menonitas Arroja esos dados Tres frijoles Hijo, esta casa será la mejor y más grande del mundo Sin duda restaurará la fe en los buenos para nada Ah, la inauguración y todo lo hicieron, ¿sabes? ¡Gran inauguración! ¡Bienvenidos! Hombre abejorro, mi casa es tu casa Reverendo, me fascina la sotana Hombre topo, qué elegante La casa de Bart Muy bonito ¿Tú hiciste la instalación? Claro que no, los Amish la hicieron ¿Quién sabe más de electricidad que los Amish? Creo que ellos no saben de electricidad ¿Sabes? Ellos saben construir Más no saben de electricidad ¡Huyan! ¡Cuidado! ¡No teman! Al bajar por la escalera accedan a no demandar ¡Ay, cabeza ardiendo! ¡Piernas congeladas! ¡Abdomen! ¡Ay, qué agradable! ¡Ay, gracias a Dios el perro está aquí! ¡Ayúdame, pequeño! ¡No te asustes! ¡Puedes hacerlo! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Cobarde! ¡Soy tu amigo! ¡Te saqué a pasear un día! El pollo sí se lo llevó, ¿sabes? Yo pensé que iba a agarrar Romero, te lo juro Yo pensé que había regresado por Romero Pero regresó por el pollo ¡Conteo de cabezas! ¡Puntiaguda, puntiaguda, con picos, elegante! ¿Dónde está el calvo? ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? No me digas bien ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Órale, para que te despiertes! ¡Fuego! ¡Un ardor enorme! ¡Un gato negro! ¡Debo estar en el paraíso! ¡Hombre! ¡Suscríbete de esa casa! ¡Pongan la red debajo de la ventana! ¡No hay red! Siempre creí que los gatos eran para maricas que viven en departamentos Hasta que mi vida fue salvada por este adorable gatito ¡Ay! Pero en cuanto a ti, ayudante de Santa Eres el perro más egoísta y malo y cobarde ¡Lárgate! ¡Y no regreses! ¡Sáquese! No, se le olvidó... Ah, es que se le olvidó el seguro, pues, de ahí Se le olvidó ponerle el seguro, ¿sabes? A nuestro héroe le agrada el calúa con crema ¡Deja de seguirme, cobardete! ¡Ya lo oíste, puliento! ¡Sal de mi taberna! ¡No eres higiénico! ¡Ay, qué belleza! ¡El gato se sentó en mi cena! ¡No, no, no! ¡No te levantes, pequeño! ¡Iré comiendo alrededor! ¡Aquí vamos! ¡Ay, qué rico con pelos de gatos! ¡Qué rico con pelos de gatos! ¡El héroe con gato de Springfield! ¡Bien! Te prepararé una lasaña Comerás como el gato del periódico Que no es tan gracioso Hoy puedo decir... Es Garfield, ¿no? O sea, eso es una cera buenísima ¿Quién no llegó a ver Garfield? Es que Garfield me gustaba a mí A mí sí me gustaba Garfield ¡Feline! Y le cambio el nombre Al Parque Canino de Springfield Por el de Parque Municipal Felino Bola de Nieve 2 Patrocinado por Boss Cola con Limón ¡Ay, qué feo sabe a limón con cola! No se admiten perros Señor Simpson, ¿desde cuándo ama a los gatos? Toda mi vida, Kent Prefiero la gatolina a la gasolina Y para mí, Yusuf Islam Siempre será Cat Stevens Estupendo Debió fascinarle la comedia a Cats ¡Ay, Dios, no! Es asquerosa Parece que le encantan los animales ¿Tiene alguna otra mascota? ¿Un perro, tal vez? Kent, quiero dejar algo perfectamente claro Yo no tengo perro Palabras fuertes Palabras fuertes para un hombre extraño No te preocupes, viejo Te sacaré de la perrera Y entonces tú y papá Volverán a perseguir mariposas juntos Este es un modelo a seguir, amigo Rin Tin Tin Era valiente dentro Al Rin Tin Tin Y las guachas lo bailan Rin Tin Tin Y ahora ya sé dónde sacó Esa melodía, ¿sabes? Rin Tin Tin Rí, ahí está chido Rí fuera de la pantalla Fue el primer perro gay de Hollywood ¡Auch, a Deliver! ¡Me mordió justo en el eje! ¿Lo ves? Es la clase de perro que debe ser ¡Cartero! ¿Morder el cartero? Déjate el bigote, dice mi esposa ¡Luz está en apuesto! Dice mi esposa No, creo que... Es que el cartero no tiene nada de culpa, ¿sabes? O sea... ¡Una chevechita! ¡Pero qué! ¡Basta, Homero! Es inhumano Usa la correa de castigo ¡No! Quiero que te sientes ahí Mides por la ventana Y me veas comer jamón ¡March! ¡Prepara el jamón de emergencia! Pues este Es que también para qué se come el sándwich de Homero, ¿sabes? Ah, esta es la clase de toma que solo se presenta una vez ¡Una vez en la vida! Diario de Springfield, la cerveza del cachorro Cervecería Dove Esta foto me da una idea Tal vez encontramos a nuestro nuevo vocero Dove Es joven, es esbelto Y puede pararse en sus patas traseras A diferencia del actual vocero Dove Dove No, Dove Lárgate... Dove Eres una desgracia para la organización ¿Quiere despedirme? ¿Qué pasará con mis hijos? Con mi chica Con mis tierras ¿Cuáles tierras? ¿O preto быть al ser un personaje para el anuncio del SuperTazón? No Según este contrato, debemos cambiarle el nombre por Espuma Macduff No me interesa si se llama Pinto Pérez Solo expida los cheques a mi nombre También dice que recibiremos regalías a perpetuidad, un barril sin fondo de cerveza y el uso ilimitado del avión de la empresa Dove. ¿Avión de la empresa? Piloto, ahora vamos a Heidelberg y baja en el Oktoberfest. ¿Y el piloto? ¿Y el piloto? ¡Genial! ¡Bienvenido a la familia, muchacho! Papá, hace cinco minutos lo detestabas. ¿Y tú que eres mi biógrafo o qué? ¡Crusty! Nuestro animal de hoy es la serpiente Pica y Mata. Muy bien. Ahora me colocaré en mi lugar entre la serpiente y su hermosa cría. ¡Vayan a comerciales! ¡Regresamos en un momento! Estación Espacial Internacional. Oye, amigo, este es tu comercial. Houston, tenemos un problema. Este lugar es aburridísimo. ¡Ah! ¿Cómo se consiguió una cerveza seca congelada? ¡Con euforia masticable! ¡Es espuma McTuff! Y en el transbordador nos gusta la malta genuina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué divertido! Y está arriba, abajo. Dove, la cerveza nacional de la AMBA, la Asociación Nacional de Vendedores de Alcohol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué un perro tiene amigas humanas? Las personas hacen cosas extrañas, como comer ostras. ¿Y qué tiene lo malo? O sea, las ostras les echa limoncito, sal y salsa valentina y... Mmm... quedan unas... quedan buenísimas. Ocho, nueve, diez rollos de dinero. ¡Su perro ha lanzado las ventas de la cerveza por los cielos! ¡Vaya! Eres ahora el segundo preferido de la familia, justo después de March. ¡Aquí estás, viejo amigo! ¡Por fin te encontré! Oiga, ¿quién es usted? Soy el dueño del perro. Lo corrí en el galgodromo bajo el nombre de Ayudante de Santa. ¡Qué tiempos! Ay, sí, casualmente ahora sí llega el dueño, ya que sabe que tiene mucho dinero, sabes, el perro. Casualmente... Pero dejó de ser suyo. Lo corrió en vísperas de Navidad. ¡Che, no lo escuche, señor Dove Séptimo! Lo recogimos y lo amamos. Eso lo hace nuestro. Ah, ¿en serio? Pero esta cinta dice lo contrario. ¿Qué? Quiero dejar algo perfectamente claro. Yo no tengo perro. Papá, no dejes que se lleve a nuestro perro. ¡Ay, mi dinero! ¡Ay, ni siquiera pude disfrutarlo! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¿Y ahora quién se va a comer mi tarea? Se llevaron a Ayudante Santa, ¿sabes? Es que también no mero para qué lo corre. ¡Anda, felino, recógelo! Y pone al gato adelante del perro, ¿sabes? O sea, pues no. ¿Qué haces para divertirte? En vivo con Regis y Kelly. Y ese mismo día autografiaste tu libro. Conozca la espuma. Ay, el dueño dizque allá a su lado, ¿sabes? Ese sujeto explota sus mascotas más que Bob Guccione. Bien, temo que la ley es clara y papá renunció a ser su dueño. Pero lo extraño, era mi mejor amigo. Ya, ya, pequeño. Te ayudaré a recuperarlo. Tal vez haya sido un asqueroso y repugnante cobarde. Pero muéstrame a un Simpson que no lo sea. ¡Yo no soy cobarde! Bueno, no eres cobarde. Eso viene a colación porque... Para recuperar a nuestro perro necesitamos un plan. Un plan, ¿eh? Bueno, usaremos un plan. Aquí es donde vive Dogman ahora. Pero no creo que debamos ir allá. Pero mamá, lo necesitamos para nuestro plan. Lo siento, solo puede vivir aquí seis meses. Ah, sí, bien, el viejo Gil va a sorprenderlos. Haré algo por mí mismo, verán ustedes. Cashful, ellos... Lilo por sus ojos, banco de órganos de Springfield. ¿Qué usan de anestésico? ¡Un enorme mazo! ¡Ay, oiga! ¡Empievo a tener ciertas dudas! ¡Miren esto! Es que porque todo lo malo le pasa a Gil. Ahora se quedó sin ojos. Man. Porque todo lo malo le pasa a él. Bueno, si tienen seis litros de sangre y su sangre es 80% alcohol, ¿cuánto alcohol tienen? ¿Lo saben? ¡Oye, Dogman! Ah, por favor, ya no soy Dogman, amigo. Solo soy el viejo Barry Dogman. ¡Oh, sí! Pero necesitamos que vuelvas a ser Dogman para recuperar a nuestro perro. Pero me gusta ayudar a los afortunados. Hará frío en el invierno antes de que vuelva a ser el vocero. Mucho frío. Casi congelado. Con copos de nieve. Con 80 grados bajo cero. ¡Ah, sí! ¡Aquién engaño! ¿Dónde están mis habitamentos? Tú si eres Dogman, entonces yo debo ser Jesús. ¡Al infinito y más allá! ¡Tranquilos! Creo que ese es este Superman, ¿no? ¿O quién era el que decía al infinito y más allá? Ah, no. Woody, Woody. Era Woody el de Toy Story, creo. ¡Embrios ilusos! ¡Oh, sí! ¡Volibol de playa Toff! ¡Algo que hacer! Esto es lo que haremos para recuperarlo. Papá fingirá ahogarse y llamará a Spuma McDuck para salvarlo. ¡Pero no lo hará porque es muy cobarde! ¡Oh, sí! Una vez más, el valiente Dogman será el único que pueda brindar. Debes tranquilizarte, Barry. Perdón, perdón. Ahora, para honrar al país, los paracaidistas de la Armada saltarán y coronarán a Spuma McDuck como el rey del Six-Pack. ¡Saludamos al Soberano Real! Este descenso costará 50 millones. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Oh, oh! ¿Quién salvará a ese pobre gordo? ¡Ya sé quién lo salvará! ¡El perro más valeroso del mundo! ¡Spuma McDuck! ¿Ah, sí? ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que tiene la fama, sabes? O sea... ¡Ese perro es un cobarde y conozco a los cobardes! ¡Madre! ¡Serví en Vietnam! ¡Y lo has estado repitiendo por 30 años! ¡Todo marcha según el plan! Solo necesito retorcerme como una foca herida... ¡No, tiburón! ¡Es tu oportunidad, Doffman! ¡Puedes salvar a mi papá y ser un héroe! ¡No envíen al perro Doff a hacer el trabajo de Doffman! ¡Aguarde, señor! ¡Muy pronto llenará sus pulmones de Doff! ¡Doff sin calorías y la nueva Doff Azul! ¡Prepárense para disfrutar el sabor a menta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás ahí, Dios? ¡Soy yo, Doffman! ¿Para cuál de miedos? ¿Sabes? ¿Ahora quién lo va a rescatar? ¡Homero, eso me pregunta! ¡Quiero recordar cómo es que esa hermosa joven desnuda en tiburón pudo salir con vida! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Se emborrachó! ¡Ese tiburón está bien, chachalaco! ¡Pasó de ser depredadora depravado! ¡La gente enloquece por ese tiburón! ¡Ellos quieren ser como él! ¡Ellas creen que lo cambiarán! ¡Amigos, saluden a nuestra nueva mascota! ¡Doff el tiburón! ¡Doff el tiburón! ¡Doff el tiburón! ¡Doff el tiburón! ¡Qué tanto, muchacho! ¡Qué alegría que regreses con la familia! ¡Perdóname por haber sido malo contigo! ¡March, prepara el jamón para festejar! ¡Sólo nos queda el del terremoto y el de las condolencias! ¡March, sólo son jamones, sí! ¡Bien pequeño, ahora que has vuelto, ya no quiero dejarte ir otra vez! ¡Oh, papá! ¡Creo que se orinó en la alfombra! ¡Para mí ha dicho te amo! ¡Creo que dejó un enorme abrazo! ¡Ah, debe ser ese estúpido gato! ¡Ese gato te salvó la vida! ¿Qué ha hecho por mí últimamente? ¿Te despertó? ¿Cuándo dejaste de respirar? ¡Sí, pero se comió toda la lata de atún! ¡Papá, tú te comiste ese atún! ¡Todos están en contra mía! Es que también ya se le olvidó que lo salvó el gato. ¿Sabes qué? ¡Qué rápido se le olvidan las cosas! Pero bueno, es todo muy bueno este capítulo. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si te gustó, entonces deja tu like. Si te quita la pausa. Acuario de trinco, peces muertos retirados a diario. ¡Atención, niños! ¡No se alejen! Le agradezco que nos ayuden en este viaje de estudios. ¡Ah, el trabajo de una madre jamás termina! Mmm, sentí que últimamente me pateaban más. Si pudiera ser algún tipo de tiburón, sería un tiburón tigre. ¿Qué me dices, Milhouse? Un tiburón enfermera. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no, no! O sea, un tiburón enfermera. Señorita, señorita le dicen. Y bien, parece que el señor Morsa y su familia disfrutan de su almuerzo dominical. ¡Silencio! ¿Quién soy? ¿Objeto de una burla? Y por aquí nuestra nueva... ¡Uy, qué delicadito! Perdón, te lastimé, princesa. ¡Maravillas de la costa del Golfo! ¡Uy! ¡Silencio! No es tan excitante. El Golfo alberga una enorme variedad de vida marina. Pero los derrames de petróleo amenazan tan delicado ecosistema. ¡Ah! ¡Oigan! ¡Sin petróleo no tendríamos lujosos automóviles! ¡Quieren volver a las dos ruedas, eh! ¡Eso desean! ¡Ja, ja, ja! ¡No fue mi intención distraerlo! Oye, si es que sin petróleo no hubiera lujosos automóviles en la calle, ¿sabes? ¿Con quién nos moveríamos? Buena pregunta, si no hubiera combustible. ¿A pata o en bici? La vida en el Antártico es una lucha constante. Los leones marinos sobreviven comiendo las sobras de los equipos cinematográficos que cubren el continente. Albergue de los pingüinos, con reparación. Este tanque es para los habitantes del Pacífico y ahora está siendo remodelado. ¿Dónde tienen a los peces mientras terminan? ¡Ah! Se les atiende muy bien en nuestra bodega. En este tanque podemos ver a los animales más exóticos del arrecife de coral. ¡Miren niños! Esa almeja gigante parece estarse abriendo. Podría ser un maravilloso material. ¡Ah! ¡Miren el tamaño de esas perlas perfectas! ¡Ja, ja, ja! ¡Valen perlas! ¡Ja, ja, ja! Debí saberlo, pero no. Era el trasero de Barthas. Yo sí me la creí. Por un segundo sí pensé que eran perlas. ¡Echo al de ahí! Es que sí. Mi pobre pequeño, ¿va a estar bien? Marche, esta clase de lesiones son simple rutina. Pronto estará de pie haciendo travesuras. Solo necesito tu tarjeta del seguro. ¡Ay! Mi esposo tiene la tarjeta. No hay problema. Te quedarás esposado al radiador hasta que me muestren un seguro. Bien, son las 11 a.m. de un día de trabajo, así que debe estar en esa estúpida taberna. ¿Mi esposo está ahí? No creo que esté aquí, pero déjame verificar. ¡Ay! ¡No! ¿Qué llevas puesto? Oye, creo que eso no era parte de la pregunta, ¿sabes? Hospital de Esprinción. Homero estaba ahí. Bien, cinco minutos más y me morderé la mano. ¡Barte, ¿estás bien? ¡Ay, Homero! ¿Dónde estabas? Te he buscado por todos lados. ¡Oye, tranquila! Fui al videocentro a rentar una película para la familia. Tiene olfato para las noticias. Y un pañal repleto de encabezados. ¡Hola, jefe! Es Editor en Mono. ¡Ay, ese mono usa sombrero! Películas Eternas presenta Hierba de Otoño. Temo haberme convertido en una hierba de invierno. ¡Calla, abuela! Esas son boberías. ¡Ay, la abuela es tan sabia! ¡Ay, pero nadie aprovecha su sabiduría! ¡Ay, miren! ¡Escribe malas palabras! Bien, a partir de hoy necesitas un celular para localizarte. ¡No se consigue tan fácilmente! Lindsay Nagel, celulares modernos. Y puedo ofrecerle toda una gama de soluciones celulares. ¿Qué tiempos, no? Cuando no existían esos de ir a la tiendita y te compras tu iPhone y ya, ¿verdad? No, no, no. Antes era diferente. ¿Habrá un teléfono con el jarabe de apatío? Insistiría en ello. Sonó, sonó, sonó. Me llaman del bar de Moe. En ese buen lugar me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza no entiendo. Porque todo da vueltas y vueltas. Es que es de rima. Barney, ¿has notado lo difícil que es conducir con las rodillas? Homero, ¿por qué no compras un teléfono manos libres? Es lo mejor para poner atención en el camino. Sin manos, ¿eh? Así podría saludar a los hermanos como se debe. ¡Poder negro! ¡Poder negro! ¿No era Al Rocker? Su exuberancia me deja perplejo. Lleve y ahorre. Por supuesto que tenemos audífonos, pero estaría loco si se detiene ahí. Dígame, ¿qué tiene ahora conectado en el espacio del encendedor de su auto? Va a un encendedor. Me apena tanto. Ahora todo, desde equipos de fax hasta cafeteras, pueden conectarse en ese espacio. ¡Me los llevo! DVD verificado. ¿Máquina de lados? Sí. ¿Imágenes? ¿Por qué trae todo eso en el carro, sabes? Son cosas innecesarias también. Yo creo que es ridículo. ¡Chacacán! ¡Yo te mezo! ¡Yo te mezo, Chacacán! ¡Chacacán! 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 Agreguen las claras a la mezcla mientras limpian las orillas con una firme espátula de hule. Ahora veamos a nuestros pequeños. ¿Y quién conduce? O sea, ¿y quién conduce? ¡Ay! ¡Tengo que hacer algo, por Dios! ¡Señal de auxilio! ¡Ya fax transmite! Solamente pisa el freno. ¡Transmite! ¡Salude, Chocofo! Es que Puri Carros se ha hundido. Lo ha destrozado. Y tú vean, lo trae, ¿sabes? Lo arregla y lo trae. ¡Ay! ¡Jamás me burlaré de la guardia costera! ¡Los desechos de la hermana sirven de algo! Señor Simpson, su permiso. ¡Roto! ¡Quemen sus heces! ¡Estoy perdido! No puedo conducir al trabajo. No puedo conducir a la tienda. Y tampoco podré conducir a la tienda del trabajo. Pues no. Creo que deberé ocuparme de eso, Homero. Es lo que una buena esposa hace. Cumple las tareas. Por cierto, tengo que recoger mi ropa en la tintorería de Shelbyville. ¿Por qué no vas aún aquí, en la ciudad? No quería que supieran mi talla. Gracias por recoger a mis amigos en el antro nudista, Marge. ¿Podemos comprar un helado? Homero siempre nos lleva a comprarlo. Ya veremos. Eso siempre significa que no. ¿Y tu madre? Tengo que ir a la taberna de Moe. Papá, mamá nos ha llevado a todas partes. ¿Por qué no usas el transporte público? O tal vez te compras una bicicleta y pedaleas, ¿sabes? Pedaleas. El transporte público es para idiotas y lesbianas. Creo que caminaré. Malditas caminatas. Duelen los muslos. No hay portapasos. Ay, extraño tanto a mi querido auto. Todos conducen, menos yo. No puedo conducir a 90 porque solo llega a 60. Quita el freno de mano, papá. Rafa, si detienes el auto como premio, te dejaré jugar con mi pistola. Ay, lo logré. Caminé de la casa a la taberna de Moe. Así se hace, papá. Y me siento bien. Tal vez debería seguir caminando en lugar de entrar a la oscura taberna. Entra aquí, Emreo. Llegas tarde para embriagarte. No, a partir de hoy la caminata será mi cerveza y sentirme bien será mi cruda. ¿Desde cuándo acá, sabes? Tal vez es una señal. Tal vez es tiempo de alejarme de la bebida y volver a la escuela de peluqueros. Y esta vez no me uniré a una fraternidad. ¿Pero con quién rayos hablo? Hijos, esto... Buena pregunta, sabes, así como de... Estoy loco, ¿verdad? Me lo imaginé. Lo de caminar da frutos. Vean qué saludable estoy. ¿Lo ven? Al fin puedo poner eso alrededor de mi brazo. Te felicito, papá. ¿Quieres darme la miel? ¿Lo ven? Antes me habría abalanzado sobre la miel. Niños, terminé de comer. Debimos salir al dentista hace cinco minutos. No hay tiempo para ahogarse. Cálmate tú, aceler... ¿Qué le pasa, sabes? Asienta. Ay, estoy acelerada porque ahora que perdiste tu licencia, soy el chofer de la familia. Ya, ya, cielo. Todos agradecemos lo que haces, pero los verdaderos choferes tienen uniformes y licencias. Podrías enfrentar problemas con el departamento del trabajo. ¡Al diablo con el departamento del trabajo! March, no sabes lo que dices. No. ¡Bonito día para caminar! ¡Mueve tu cosa esa! ¡Camina, torno a la prisa! ¡Ay, no! ¡Timur! Creo que podríamos aprovechar el tiempo. Sin duda. Revisa esta evaluación para maestros. Te asesoraré. Lea las instrucciones en silencio mientras se las leo en voz alta. Los ilusos en sus ataúdes de metal. Yo puedo ir a trabajar como me dé la gana. Psst. Al fila reina cuatro. Estamos jugando. Ey, no le sople, no le sople. ¿Por qué le sopló? Todo a mí no. Sí, él le sopló. ¡Al fila reina cuatro! Bueno, ya, ya. ¡Simpson, eres una amenaza! ¡Oh, George, déjalo en paz! ¡Marta, quiero el divorcio! ¡Oh, George, me haces tan feliz! Eres el primero en llegar. Un pase gratuito para la Feria Mundial de 1939. Gracias, señor Burns. Todo se lo debo a la caminata. ¿Caminata? Déjame intentarlo. Bien, será mejor que me arrastre hasta el hospital. Cielos. Smithers, levántame. Ahora ya sabemos quién lo carga a todas las partes, ¿sabes? O sea, si nunca camina, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo pudiste perder el autobús? Jugábamos y tuvimos que quitarnos los gérmenes. ¿Qué es ese ruido? Mi nuevo proyecto. Un sapo guerrero del Perú. Oye, yo traje un sapo guerrero del Perú. A ver, dámelo. ¿Qué les parece si salimos a dar un paseo? Sí, quiero deambular. Yo quiero correr. ¡Deambular! Correr. ¡Deambular! Correr. ¡Basta de discusiones! Cielo, pareces agobiada. ¿Por qué no vienes? Sí, quisiera hacerlo. Ay, no puedo. Debo recoger al abuelo. Abordo a otra prostituta en la terminal de autobuses. Sí que te fascina conducir. El ratillo se divierte, ¿no? Buenos días, Homero. ¿Te ves bien? Sí, caminar te ha cambiado la vida. Sí, así es. ¿Ven el bulto que está aquí? Se trata de una pequeña bolsa. Ay, no, esperen, aún es mi trasero. Pero su comentario es acertado. Y es que... Quiero pasear, esa es mi inquietud. Y bailar con discos tú. Me agitas y me siento alocado. Recorrer todo el boulevard me hace la panza bajar. Ya casi no hace falta decir oh. ¡Buenos días, señoritas! ¡Potrete! Puedo ir de Springfield hasta Alaska. Y en Malibu a una estrella diré adiós. Hola, Homero. Soy actor, es tipo semi. ¿El sujeto que fue convertido en acerrín en Fargo? Si llego a oír, no entrará aquí a Turmenistán. Ustedes lo serán, los dos. Oigan, ¿no quieren entradas para el Festival de Cine Independiente? ¡Cómo no! En verdad, todo un vago soy, pues odio. Cuando quieto estoy así, que lo repetiré. ¡Yo adoro! ¡No! ¡Ay, tengo las piernas en el píloro! No, o sea, creo que lo hice por coraje. Creo yo que lo hice por coraje. ¿Cómo que arrollarlo? Marjorie está loca. Homero, ¿cómo está tu pelvis? Muy bien, gracias por preguntar. No sé qué pasó. Te vi y yo quise frenar, pero oprimí el acelerador. Ay, casualidad. Marge, habría sido peor de no llevar esta biblia en el bolsillo. Escucha, Marge, en tanto que Homero se recupera, temo que tendrás que hacer todo por él. Está bien. Puedo hacerlo. Homero, ¿por qué no descansas y tomas un poco de sopa? ¡Ay, quema, quema! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ay, caliente, caliente, caliente! No quiere herir. Lívia, templada, frío, frío. ¡Ay, qué frío! ¿Por qué? ¡Oh, has mejorado mucho! Sí, el doctor dice que pronto mi pelvis quedará más fuerte y más bella que nunca. ¡Cielo, siempre tienes tanta suerte! ¡Ah, por Dios! No, ella lo tiró, ella lo tiró. Yo lo vi, yo la vi. ¡Déjame ayudarte! Marge, tú quieres lastimarme. Sí. ¿Qué? ¿Estás loco? Sí, sí, es ella, es ella. El auto, la sopa, es como si me odiaras a tu propio esposo. ¡Eso es ridículo! ¡Yo no te quiero! ¡Te odio, te odio, te odio! Me lo han dicho compañeros, extraños en la calle, incluso mis propios hijos, pero jamás creí que lo fuera a oír de ti. Consultemos a un consejero. ¿Quién es, Marge? ¿Tienes un ratón en la bolsa? Consejero matrimonial, el que se equivoque paga. El que se equivoque paga, dice ahí, oye, en buen trato. Maniulas, me alegra que por fin me perdones por haberte engañado. Antes me pegaba en la cara. Los que siguen. He vivido con mi esposo diez años, y parte de mí quiere matarlo. Tal vez sienta que su esposo la ve menos como su compañera y más como su tapete. Nada más apartado de la... ¿Bienvenidos? Tal vez haya algo de verdad, doctor. Lo siento, estoy abrumado. Descuide, tome su tiempo. De acuerdo, antes de que pasaran, les pedí que prepararan una relación de las personas más importantes. Homero, usted primero. Tenemos a Homero, a Homero J. Simpson, y al comandante genial, o sea, yo. A mí lo tiene usted. Yo te quiero mucho, Homero, pero no aparezco en tu lista. Disculpen. Hay que ayudarla. Si March no es feliz, yo no soy feliz. Si yo no soy feliz, Moe es muy feliz. Pero ahora no se trata de Moe. ¿Qué debo hacer, doctor Hawk Dog? Tengo la respuesta. Debe mostrarle un detalle absolutamente desinteresado, señor Simpson. ¿Cómo cederle la custodia de los niños? Sí, la custodia es exactamente lo que yo... ¡Es un idiota! Tiene que derretirla con algo maravillosamente romántico. Algo que le diga, te quiero mucho, mi amor. Entiendo. ¿Tiene alguna sugerencia? Sí, pero la hora ha terminado. Tenga un dólar. Cena romántica. Ya me voy. ¿Sabes lo que le fascina a mamá? Las papas a la juliana. Y de postre, pastel de melocotón. ¿Saben cómo conseguir muchos melocotones? Pateando el árbol. ¡Ja! Díganme qué sucede. Voy a organizarle a March una cena romántica para que me perdone por todos mis errores. Oye, Homero, si preparas un banquete para March, yo quisiera ayudar. Sí, también yo puedo preparar mi famoso poulet au ban avec champiñón a la cal. Suena rico, la verdad. Dejándote cosas, suena rico. Una bolsa con hielo. A la bra, aunque sé cómo dijo. Asqueroso, Homero. Ahora verá. Esta noche, su amado, pastel de disque manzanas tendrá manzanas de verdad. ¿Qué? ¿Qué? Te amamos, Marge. Sí. I love you, Marge. Todo esto es tan bello. I love you, Marge. Su atención, por favor. ¡Ya llegó Marge! ¡Ay, Homero! ¡Invitaste a todos los habitantes de Springfield! Cielos no iban a faltar aunque quisiera. A excepción de Flanders, abandonó misteriosamente la ciudad. ¿Por qué? Yo siento que él algo le hizo. Él algo le hizo. Bienvenidos a Montana. Recibí tu carta, Jesús. Iré a verte tan rápido como pueda. Esta noche estamos aquí para atenderte. ¿Cómo es que puede ser tan ingenuo? ¿Cómo es que puede ser tan ingenuo? Y disfruta de la mejor comida que Springfield puede ofrecer. Traje lo mejor de la pesca de hoy. Perdí una docena de hombres, pero vale la pena verla sonreír. ¡Ah! ¿Eso es todo? ¿Doce hombres? Bien. Debo avisar a las familias. Increíble. Increíble. ¿Qué? ¡Nada! Estoy maldeciendo su alma. Y ahora, Marge, te presento el platillo principal. El gran y exitoso artista o activista político, Jackson Brown. Oh, el pretender. Cuando Mero me habló de esta noche especial, tenía que participar en ella. He venido a interpretar una canción... ¡Sí! ...de mi disco más reciente. No puede ser. No, bromeaba. Es una de mis múltiples clásicas. Y yo le puse nueva letra. No, 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 no. Me internece que me quieras tanto. Yo también te quiero. ¿Y ya no deseas matarme? Solo a besos. Ya se entornó, baby. ¡No serás miedo! ¡Cállate eso! ¡Ay, qué bonita canción! Quiero proponer un brindis por la mujer que ha hecho tanto por nosotros sin obtener nada a cambio. Excepto un lugar donde vivir y poder comer. ¡Pequeño demonio! ¡Ahora levanten sus envases de vino! ¡Por March! ¡Por March! ¡Por March! Ay, terminó en borrachera, ¿sabes? Todos así como... ¡Ay, ya se lo vine a comer! ¡Qué rico! Estoy muy llena. Mi faja está matándome, Selma. Quiero darles las gracias. Por nada. Y ahora, March, cocinamos tus limpias. ¿Qué? Solo bromeaba. Hemos traído a los mejores camareros de Francia. Digo, del país. ¡Viti, viti! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Y ahora, mis queridos amigos, yo les digo... ¡Lárguense de mi casa! ¡No, no, 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 no!